Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión informativa para el proceso de agenda del ciclo escolar 2021A. Antes de comenzar, invitamos a toda la comunidad estudiantil a ponerse en contacto con nosotros. Pueden dejar sus preguntas, dudas y comentarios en la transmisión y también los invitamos a que nos escriban al WhatsApp de rectoría. El número es 33 21 67 36 19. Gracias por acompañarnos. Para presidir esta sesión, nos acompaña el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Buenos días. Agradecemos la presencia del doctor José María Navapreciado, secretario académico del CUSEA. Buenos días. Así como la presencia del doctor Gerardo Flores Ortega, secretario administrativo del CUSEA. Le damos la bienvenida al maestro Eleodoro Mora Mares, coordinador de la licenciatura en administración del CUSEA. Y a la maestra Marta Teresa Ramírez Chávez, coordinadora de la licenciatura en contaduría pública del CUSEA. Buenos días. Gracias a la maestra Paola Irene Mayorga Salamanca, coordinadora de la licenciatura en negocios internacionales del CUSEA. Buenos días. Le damos la bienvenida a la maestra María del Refugio Rodríguez Gallegos, coordinadora de control escolar del CUSEA. Buenos días. Agradecemos también la presencia del maestro Ismael Crot Ávila, coordinador de servicios académicos del CUSEA. Bienvenidos, gusto estar con ustedes. Agradecemos la presencia del doctor Sergio Roberto Dávalos García, coordinador de tecnologías para el aprendizaje del CUSEA. Buenos días. Agradecemos también la presencia de la doctora Jessica Georgina Arroyo de Anda, responsable del programa de inclusión y equidad del CUSEA. Bienvenidas y bienvenidos. Les cedemos el uso de la voz al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del CUSEA. Pues muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Nos parecía muy importante tener esta comunicación con la comunidad universitaria en general y particularmente con ustedes estudiantes. Déjenme decirles que hemos venido trabajando a lo largo de estas semanas que tuvimos el retorno a la actividad laboral en el centro universitario. Prácticamente han sido 15 días de que inició el año 2021, el año laboral 2021 y nuestro trabajo ha estado centrado en analizar cuáles son las diferentes vicisitudes por las que estamos atravesando debido a la pandemia. Como ustedes saben, entramos en un año con muchas expectativas, con muy buenos deseos, con un entusiasmo por arribar a un nuevo año 2021, pero también con con retos. Como lo saben, hemos estado muy al pendiente de las medidas que ha adoptado la autoridad gubernamental respecto del tratamiento de la pandemia provocada por el COVID-19. Si bien es cierto que en México no tenemos la crisis que se presenta en otras entidades federativas y en otras partes del mundo, también hay que estar conscientes que vivimos en un momento crítico, que el efecto del COVID-19 ha tenido consecuencias en la pérdida de vida humanas. En un número importante de la población que en este momento está siendo afectado por la transmisión del virus, en donde la enfermedad, la situación que priva la economía familiar por las consecuencias de la pandemia y el estrés que ha causado mantenernos confinados, mantenernos en casa durante más de diez meses, durante diez meses, ha puesto a nuestra sociedad en general a repensar o a plantearnos cuáles son los horizontes y cuáles son los compromisos que tenemos que asumir como sociedad. Y por ello es que en el CUSEA, como lo digo, hemos estado planeando un conjunto de acciones tendientes a mitigar el impacto de esta epidemia en nuestra comunidad y particularmente en nuestras alumnas y alumnos en el centro universitario. Decirles que de entrada nos queda claro que no podemos seguir haciendo lo mismo con lo mismo, pues estamos en un momento distinto. Estamos en un momento en el que tendremos que abrir nuestra mente, entender que tenemos que prepararnos para el cambio y que esta nueva realidad nos está imponiendo nuevas condiciones para poder brindar el servicio educativo a nuestra población. Yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento con toda la comunidad académica del centro universitario, a todas y todos quienes hoy tienen una responsabilidad en el ámbito directivo, en el ámbito administrativo, a las y los trabajadores y exhortarles a que nos comprometamos a dar lo mejor, todas y todos, y hacer una cruzada para atender a nuestros estudiantes. Entonces, estoy consciente que hoy ustedes están teniendo dificultades, que posiblemente, no obstante que hicimos el mejor esfuerzo en los dos semestres previos, porque prácticamente esta pandemia, el confinamiento inició apenas. Comenzaba el semestre 2020 A y después nos fuimos todo el semestre 2020 B a un trabajo en línea y sabemos que eso ha tenido repercusiones y lo comprendemos. Sabemos que ustedes en su avance académico han tenido que redobar esfuerzos, que han tenido que sacrificar circunstancias muy particulares para poder avanzar en el semestre. Y lo más lamentable es que algunas y algunos de nuestros estudiantes tuvieron que suspender su proceso educativo hasta por falta de comer. Lo digo así de claro, por eso es que el semestre anterior hicimos un gran esfuerzo, entre otras cosas, para poder solidariamente convocarnos y poder adquirir despensas para que nuestra comunidad tuviera lo mínimo indispensable junto a diversas acciones que realizamos. Y por eso el día de hoy me parece que como rector de este centro universitario y agradeciendo la confianza que nos han brindado nuestro consejo de centro, la junta divisional y toda la estructura del CUSEA, es que queremos anunciar algunas medidas que estaremos socializando con la comunidad. Reconozco que no tenemos la respuesta total sobre las problemáticas, pero también reconozco que cuando tienes comunicación, que cuando tienes diálogo, que cuando tienes retroalimentación con tu comunidad, juntas y juntos sí lo podemos hacer. Entendemos que en este camino hacia una nueva realidad debemos trabajar de la mano, debemos ser muy sensibles, debemos de tener empatía y plantearnos el espacio para poder pensar y repensar sobre nuestro desempeño. Y por eso es que, si me lo permiten, voy a presentar brevemente de lo que pretendemos hablar en esta mañana e invitarles a que si tienen cualquier duda, nos escriban. Tienen ahí el correo electrónico de su servidor, tienen ahí una línea directa de WhatsApp de la rectoría. Y por supuesto que agradecer y reconocer el trabajo de los secretarios, académico, administrativo, de todo el equipo de la rectoría en las coordinaciones y de manera muy directa y particular a las y los jefes de departamento, a los directores de las tres divisiones y a las y los coordinadores de las carreras que hoy tendrán un trabajo primordial y que será clave la responsabilidad de quienes directamente atienden a estudiantes desde las coordinaciones de las carreras. Y por eso es que agradezco a las dos coordinadoras y al coordinador de carrera que hoy nos acompaña decirles que estamos planteándonos en el marco de este semestre 2021 a un plan al que le estamos denominando volver al QSEA en un entorno híbrido, inclusivo y seguro. Y permítanme explicarles qué significa eso. El plan lo que contempla es desarrollar un conjunto de acciones que nos permitan responder de manera organizada, de manera articulada, a el compromiso de enfrentar un nuevo semestre en condiciones complejas. Si bien la rectoría general no ha hecho de manera particular, oficial, las condiciones del retorno del 2021 a lo cierto es que el rector general ya lo anunció, ya comentó a propósito de dar a conocer una serie de medidas que está haciendo la Universidad de Guadalajara, para mitigar la pandemia, que no hay condiciones para regresar de manera presencial, por lo menos en los primeros meses de este ciclo escolar 2021 a. Esto significa que en QSEA nos estamos preparando para tener un semestre en línea. Un semestre que mejoremos el proceso educativo y que estemos dispuestos a que eventualmente, si las condiciones lo permitieran, empezara a contemplar algunas actividades presenciales o bien actividades de manera inicial presenciales, pero que tienen que ver con la atención de grupos vulnerables. De tal suerte que vamos a enfocarnos con este plan Volver al QSEA para evitar que el proceso educativo no se vea mermado por las condiciones de la pandemia. Y el segundo punto muy particular es estar pendiente de la salud de todas y todos ustedes. Por ello es entonces que, reconociendo el gran esfuerzo de la comunidad, como lo dije, este tránsito de la modalidad presencial en línea, obvio que nos dejó aprendizajes. Al principio reconocer, no estábamos preparados para ello, pero ya no podemos seguir hablando de una emergencia. Ya tenemos suficiente conocimiento de la problemática. Ya sabemos que tenemos bajo nuestra propia responsabilidad una modalidad, que es una oportunidad en sí misma, la modalidad en línea, y que eventualmente tendremos que ir orientando las políticas y las acciones para poder atender este y los siguientes semestres. Decirles que en QSEA aprobamos apenas a finales del año pasado una actualización del Plan de Desarrollo 2019-2025 con una visión al 2030. Este Plan de Desarrollo contiene cuáles son los anhelos, cuáles son los propósitos de nuestra comunidad y cuáles son los compromisos para seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades. Así es que en este 2021 el mapa de ruta ya está planteado en nuestro Plan de Desarrollo y próximamente estaremos haciendo sesiones informativas para darlo a conocer de manera más detallada. Por ello, entonces, quiero decirles que los desafíos que hoy tenemos los vamos a ir explicando y vamos a ir anunciando el conjunto de acciones para resolver, para enfrentar, para atender esos retos y esos desafíos. Y esto es el Plan Volver al QSEA. Volver al QSEA es una forma de expresar que si bien no vamos a poder volver de manera presencial, QSEA va a ir a tu casa. Volver al QSEA significa estar cercano. Volver al QSEA significa reconectarnos, aunque digitalmente por ahora, pero que no se pierda la dimensión humana, que no se pierda la sensibilidad de la importancia que es atender las necesidades de nuestra comunidad. Y por eso es que le estamos llamando la parte híbrida. Híbrido significa que podemos hacer actividades en línea, pero eventualmente algunas de ellas de manera presencial y poder ir articulando o transfiriendo actividades en un entorno digital en línea a un entorno presencial garantizando la salud de la población, la salud de la comunidad. La perspectiva inclusiva corresponde a este conjunto de acciones que estamos diseñando para atender a los grupos vulnerables. Y por eso les quiero comunicar a ustedes el día de hoy que estamos comprometidos en la rectoría del centro, todo el equipo de trabajo para desdoblar nuestras estrategias con los recursos que tenemos al alcance, que si bien son limitados, son suficientes, y sobre todo con el compromiso de atender a cada una de las agendas de las diferentes comunidades que tenemos en el centro universitario, entendiendo y reconociendo que no todas y todos tenemos las mismas condiciones, ni no todas ni todos tenemos los mismos medios para poder sacar adelante nuestro semestre. Y el concepto seguro. El concepto seguro corresponde a esta responsabilidad de seguir al pendiente de la salud integral de nuestra población. Empezando por la salud física, evidentemente el tema de la pandemia, pero no nada más la pandemia, sabemos que también ha habido un efecto negativo en términos de conducta, en términos... Hay personas que están ahora entrando a una etapa muy fuerte de depresión por todo lo que está pasando. La seguridad en la salud, entonces, será uno de los ejes estratégicos de trabajo para el siguiente semestre. Y la seguridad también tiene que ver con la certeza de que estaremos trabajando en comunicación para garantizar que nadie se quede atrás. Es un esquema en donde el trabajo tendrá que ser con mucha solidaridad, de tal manera que estaremos desarrollando un conjunto de acciones asociadas a pedagogías, servicios, recursos, transición de trámites presenciales en línea para poder atender adecuadamente a nuestra comunidad y, particularmente, aquella, repito, que se verá o se ha visto más afectada. Esta sesión, entonces, tiene ese fin. Tiene el propósito de abrir, a partir de hoy, un conjunto de sesiones informativas para ustedes, para la comunidad, en donde quienes estamos al cargo de responsabilidades, les demos la cara, expliquemos lo que tenemos preparado para ustedes y que también escuchemos a nuestra comunidad. Como lo dije, es tiempo de escucharnos, es tiempo de identificar de manera colaborativa cuáles son las medidas que debemos adoptar. Por ello es que el primer punto que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con el calendario, en general, el calendario escolar 2021-A. Y como todas y todos ustedes seguramente ya lo saben, la Secretaría Administrativa, y aprovecho para agradecer a Gerardo todo el esfuerzo de la Secretaría Administrativa, junto con la coordinación escolar de nuestro centro universitario, y que también aprovecho para reconocer todo el gran esfuerzo que ha hecho Cookies, María del Refugio, nuestra coordinadora de control escolar, junto con todo el equipo de control escolar. Porque déjenme decirles que si hay un equipo que no ha descansado, ni en vacaciones, ni en fines de semana, es el de control escolar. Por eso aprovecho para de veras, Cookies, hacer un reconocimiento a tu trabajo, hacer un reconocimiento al trabajo de cada uno de los integrantes de tu equipo. Bueno, este es el calendario. No voy a entrar a detalles ahora. Ustedes lo han visto, ha estado publicado, se han venido haciendo cambios en el mismo, precisamente porque uno de los principios de esta administración es la flexibilidad e ir viendo en comunicación con las autoridades del centro universitario los ajustes que tiene que tener este calendario. Ustedes se van a dar cuenta que uno de los puntos muy particulares de este calendario tiene que ver con el periodo precisamente del inicio del registro de materias, el registro de la agenda de materias que estará disponible a partir del día 25 de enero hasta el día 28 de enero. Y aquí es en donde queremos ampliar la información sobre este calendario. Como ustedes saben, y si ustedes entran ahorita al SIAO, ya van a encontrar, lo van a explicar más adelante mejor que yo. Yo simplemente quiero dejar las generalidades. Ya está disponible en su acceso la fecha para agendar y simplemente la sesión del día de hoy, entonces, tiene que ver con ello. Tiene que ver con que la Secretaría Académica, la Secretaría Administrativa, la Coordinación de Servicios Académicos, la Plataforma Smart de Inclusión y Equidad, que es una gran iniciativa planteada para esta época, y particularmente la Coordinación de Control Escolar, puedan darles mayor información sobre este proceso. Y, por supuesto, también con la participación de las coordinadoras y el coordinador de carrera, pues tener este espacio a partir de hoy abierto para poder socializar y que nadie se quede con falta de información o aclaración de los diferentes trámites y procesos. Por eso, nuevamente, muchas gracias por abrir este espacio a la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje. Gracias a Sergio Dávalos y a todo su equipo por hacer de este espacio un medio de comunicación con nuestra comunidad. Antes era muy común que si alguien tenía una duda, pues simplemente acudía a una ventanilla y ahí se le aclaraba. Hoy no hay ventanillas físicas y estos medios nos permiten aclarar, estos medios nos permiten socializar y también nos permiten de manera sincrónica poder atender cualquier inquietud de nuestra comunidad. Entonces, pues bueno, muchas gracias y esperemos que esta ronda de sesiones sean muy útiles para ustedes. Por aquí me encontraré al pendiente en el desarrollo de esta jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del CUSEA. Para presentar las particularidades de la Agenda del Ciclo Escolar 2021-A, les cedemos el uso de la voz a la doctora Jéssica Georgina Arroyo de Anda, responsable del Programa de Inclusión y Equidad del CUSEA. Buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo voy a explicarles un poquitito más respecto a esta parte de la decisión de la priorización de la agenda. Como ya lo comentó el maestro Gustavo Padilla, nuestro rector, la Universidad de Guadalajara tiene una política de inclusión y equidad desde el 2018. Y la verdad es que ha sido como una constante y una preocupación de esta administración atender a los grupos vulnerables. Hay un término que se llama educación inclusiva, que lo que tiene como objeto es identificar y minimizar las barreras que enfrenta nuestra comunidad para acceder y permanecer en la escuela, en la universidad. Una de las barreras que se han detectado en el CUSEA, y para permanecer y concluir también con éxito su formación universitaria, es el tema de realizar una agenda de clases. Toda vez que varios grupos, y al tener contextos un poco menos favorables, alcanzan unos horarios como muy desfavorecedores y alcanzan una agenda muy, muy complicada, que en lugar de apoyarlos a permanecer y a concluir con éxito, pues los va marginando aún más. En este sentido, nos han indicado que hagamos algunas acciones para poder prevenir y para poder ayudar a estos grupos. Es un tema que realmente para nosotros nos preocupa mucho. Queremos que toda nuestra comunidad concluya con éxito, se sienta capaz de acceder a todos los servicios, y por eso nos dimos a la tarea de detectar algunos grupos vulnerables. ¿A quiénes fueron los que se detectaron como grupos vulnerables? Y les voy a decir por qué en este momento. Uno de los grupos, pues son las madres con hijos e hijas, ¿no? Sabemos que las madres estudiantes tienen que compaginar la vida de ser mamá, de tener traslados, de llevar a sus hijos a estancias infantiles, de llevarlos a la escuela. En este momento, incluso cuando están en casa, es estar atendiendo el tema de la virtualidad. Tienen más complicaciones, a lo mejor muchas de ellas estuvo viendo, comparten nada más una computadora y tienen que tener a los niños conectados en algún momento en casa y luego estar atendiendo sus clases. Entonces, necesitan una flexibilidad propia para poder tener, cumplir con sus créditos en el semestre. Entonces, este fue un grupo que se ha detectado. Otro de los grupos, pues son los estudiantes con discapacidad, que están enfrentando diversos obstáculos para vivir plenamente sus derechos y tomar sus decisiones. Muchos de ellos, el tema del transporte, tienen que tener también ayuda para que otros, sus padres u otros familiares los puedan estar trasladando, no pueden tener acceso muchas veces al transporte público, tienen que asistir a terapias, tienen varios temas que tienen también que estar atendiendo y por eso la necesidad de flexibilizar esta parte de su agenda. Ojo, y esto es importante, muchas veces pensamos que la discapacidad es nada más permanente, pero también es temporal. Desafortunadamente, muchos de nuestros estudiantes en algún momento sufren algún accidente que puede llevar que traigan las muletas o que tengan que tener alguna operación, una cirugía y estos momentos, aunque no son durante toda la carrera, en algún momento pueden estar en alguna necesidad de este tipo y por eso también los estamos contemplando algunos de ellos. Están también los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. Sabemos que es un colectivo que regularmente y por las condiciones regularmente son marginadas. Muchos de ellos viven fuera de la ciudad, de la zona metropolitana y nos hemos encontrado con que incluso a veces hacen hasta dos horas de trayecto al océano. Entonces, también se están detectando como grupos vulnerables y están también aquellos estudiantes con vulnerabilidad socioeconómica que tienen dos componentes explicativos. Esta parte está una de la inseguridad y la indefensión que tienen porque necesitan estar trabajando, necesitan estar pues teniendo y atendiendo otras cuestiones también de traslados y en algunas otras cosas también tienen a veces dependientes. Ellos son los que encabezan la parte económica de su casa y tienen dependientes económicos y también necesitan esta parte de la flexibilización de la agenda y están los deportistas de alto rendimiento que también entraron este semestre en el dictamen para la priorización de la agenda y quizás muchos ustedes digan oye, pero es que pues porque apoyarlos yo tengo un mejor promedio yo tengo pues debería de agendar también antes. Primero, antes que nada comentarles que es un tema también de empatía es un tema que también a la universidad le toca responsabilizarse de estos grupos apoyarlos a que concluyan con éxito este es el espíritu de esta política este es el espíritu de este acuerdo y la otra es que el número de estudiantes no representan ni el punto 5% de toda la población entonces realmente el porcentaje es bajo. ¿Cómo los detectamos? Los detectamos a través de algunos instrumentos que se han estado presentando tanto del SIAO del sistema como otros instrumentos que se les estuvieron haciendo llegar a ustedes por correo. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces nos dicen oye es que yo pertenezco a este grupo vulnerable y no me llegó mi priorización de la agenda no estaba en la lista yo no supe entonces estamos empezando estamos haciendo este censo estamos haciendo tratando de fortalecer toda esta información y por eso es muy importante que si les llega en algún documento si les llega alguna liga de un instrumento sobre el tema de inclusión nos apoyen contestándolos nos apoyen entrando nos apoyen participando no nada más con inclusión cualquiera cualquier coordinación que les esté mandando alguna información es muy importante porque recuerden que este tipo de instrumentos a nosotros nos permite conocer las necesidades del centro universitario y sobre todo nos permiten pues atender y hacer estrategias para mejorar la calidad que ustedes puedan llegar a tener qué pasa si ustedes por alguna razón estaban dentro de un grupo vulnerable y no les llegó el calendario para que agendaran el 25 a través de la plataforma de inclusión van a poder los vamos a apoyar incluso para hacer algún cambio o algún ajuste en su agenda de hecho también bajas se podrían llegar a hacer que sería ese es el tema queremos evitar las bajas y apoyarlos durante todo el trayecto pero a través de la plataforma vamos a estarles apoyando para poder concluir con éxito este semestre y todos los demás entonces este es el espíritu de este punto que es como prioritario con el tema de la priorización de agenda de por qué se está haciendo y obviamente lo que queremos es ir fortaleciendo nuestras bases de datos y para eso necesitamos también mucho su participación muchas gracias muchas gracias a la doctora Jessica Georgina Arroyo de Anda responsable del programa de inclusión y equidad del QSEA para continuar le cedemos el uso de la voz al doctor José María Nava Preciado secretario académico del QSEA bueno muchas gracias este buenos días a todas y todos jóvenes también señalarles lo siguiente hemos revisado los estudiantes que están a punto de egresar y que les faltan muy pocos créditos para poder concluir su carrera en esta ocasión los coordinadores de carrera después de hacer un análisis precisamente de los estudiantes que estén en esas condiciones hicieron un listado y también se ha buscado darles preferencia de agenda es importante señalar que también los estudiantes de promedios altos tienen prioridad de agenda es decir de manera paralela los estudiantes que tienen alguna condición de vulnerabilidad estudiantes que están a punto de egresar y que les faltan muy pocos créditos y estudiantes con los altos promedios desde luego van a tener la prioridad de agenda en los mismos términos yo creo que es importante aclararlo y también señalarles que los estudiantes que en esta ocasión por alguna ocasión particular decidan no tomar el mínimo de créditos que son 30 que decidan tomar un menor número de créditos lo pueden hacer sin ningún problema se pueden registrar solo en una materia solo en dos materias o inclusive si alguien decide por alguna situación particular no cursará en este semestre que viene algún crédito puede también tiene la libertad de hacerlo porque por acuerdo de la comisión de educación del consejo general en esta ocasión no se aplica el artículo 25 del reglamento general de planes y programas de estudio de acuerdo ese que está ahí entonces esa parte se flexibiliza es decir los estudiantes van a tener la opción de ver su situación de decir este semestre tomó solamente una materia dos materias y también exhortar a los estudiantes que están en una condición sin problema de tomar cursos que no se excedan de los 90 créditos que marca precisamente el artículo 25 ¿por qué? porque hemos detectado que hay jóvenes que se inscriben hasta en muchos cursos le quitan la oportunidad a otro compañero o compañera de que se inscriba en la materia y finalmente el estudiante después ya cuando avanza el semestre dice no mejor las voy a dar de baja y ahí se le quitó la oportunidad a otro estudiante para que pudiera tomar la materia entonces sí invitarlos a que todos tomen conciencia que nos ayuden a que solamente puedan tomar como máximo 90 créditos ¿sí? no se excedan en los mismos para que todos sus compañeros tengan también la oportunidad de tomar los créditos correspondientes ese es un punto que es importante señalarle hemos detectado pues esa cultura de inscribirse en un mayor número de créditos y posteriormente luego vienen los procesos de baja es importante señalarles que en este momento todavía no tenemos nosotros también información de que si el estudiante puede dar de baja una materia a medio semestre o al término del mismo estaremos esperando las disposiciones en esa materia para poderles informar sobre el punto en particular esos puntos me parece que son muy importantes dejarlos como claros muchas gracias muchas gracias al doctor jose mariana apreciado secretario académico del cusea a continuación le cedemos la voz a la maestra maría del refugio rodríguez gallegos coordinadora de control escolar qué tal muy buenos días bueno pues invitarles a todos los jóvenes de estudiantes de aquí de cusea que pues traten de hacer su horario de la mejor manera recordemos que en estos momentos todo el proceso continúa en línea y pues también recordemos que en línea a algunos de nosotros se nos ha dificultado un poco dar seguimiento a nuestras materias entonces si hacemos nuestro horario o generamos nuestro horario de la manera más consciente posible creo que vamos a estar todos en condiciones de poder atender las materias lo mejor que se pueda hay que aprovechar esta oportunidad que está brindando la universidad de Guadalajara a través del rector general y del consejo general universitario que si alguno de ustedes en este momento no se siente con la capacidad de continuar en línea o bien ha tenido conflictos o problemas de conectividad o incluso no tienen equipo de cómputo pues ahorita como lo externó el secretario académico el doctor Nava tiene la facilidad de no registrar materias el mínimo de créditos está establecido como 30 créditos por cada uno de ustedes el ideal por semestre son 60 créditos y el máximo son 90 yo les sugiero a todos ustedes que no se vayan al máximo procuren estar en el nivel medio con 60 créditos para que puedan atender sus materias de la mejor manera el ciclo escolar 2020 a y 2020 b ha sido un ciclo escolar totalmente atípico no estábamos acostumbrados a este tipo de estructuras a este tipo de educación a distancia incluso los docentes de CUSEA han tenido que transformar un espacio de su casa en un aula en un salón de clases y algunos de nosotros en oficinas para poder seguir atendiendo las necesidades que en un momento dado como institución educativa de la universidad tenemos nosotros al frente que es atender a nuestros estudiantes créanme que aquí en el interior de CUSEA se ha tratado de trabajar al máximo todas las áreas cada una de las áreas administrativas pues siempre tienen ese proceso interno para que cada una de las áreas académicas pueda operar con ustedes de la mejor manera en este caso bueno sabemos que existen algunas complicaciones con la agenda esto es debido a que no se cuentan a lo mejor con todos los NRC necesarios también recordemos que se han hecho recortes presupuestales entonces los exhortamos también a que ustedes entiendan un poco también la situación de la propia institución de lo que está viviendo de lo que está pasando en este tiempo de pandemia la coordinación de control escolar durante la pandemia no ha dejado de trabajar nosotros nos encontramos aquí atendemos de manera presencial cuando están los chicos aquí para que no se regresen con un conflicto pero tenemos todos los correos genéricos de cada una de las áreas para darle la mejor atención posible enhorabuena jóvenes por este nuevo inicio de actividades y cualquier cosa esta coordinación su servidora de manera personal quedamos atentos a sus órdenes y listos para poder resolver cualquier situación muchas gracias y buenos días muchas gracias por el mensaje de la maestra María del Refugio Rodríguez Gallegos coordinadora de control escolar a continuación invitamos a las y los coordinadores a que nos compartan un mensaje para la comunidad estudiantil adelante ¿puedo iniciar? claro que sí gracias sí efectivamente me uno a lo que mencionaba la maestra Kukis y ya tanto el rector como el rector José María Nava es un calendario atípico es complicado nos encontramos en esas circunstancias difíciles pero pues bueno posteriormente a la agenda sabemos que siempre hay un proceso en el que hay un pues hay un ajuste si lo pudiéramos de esa manera que le hemos llamado desde hace tiempo tanto extemporáneas como casos especiales justamente en este ciclo tratando de maximizar los espacios y de tomar lo mejor posible estas características estamos haciendo un periodo se ha propuesto un periodo justamente para el puro registro de los casos extemporáneos de manera tal de que podamos tener una fotografía muy completa de todos esos casos especiales donde sabemos que van a que va a ver pues porque eso es ciclo con ciclo que se nos presenta entonces lo que buscamos simplemente es no estar capturando o sea recibiendo solicitudes y procesándolas sino que tenemos un proceso justamente nada más para inscripción y posteriormente poder tomar las mejores decisiones con base en la información disponible que tengamos y eso es sumamente importante porque de esa manera pudiéramos justamente darle los espacios que alguien necesita ya para empezar o para tratar de estar en la en la en solventar pues las necesidades que cada uno vaya teniendo considerando que cada uno de estos casos los vamos tomando de manera muy particular y resolvemos pues en consecuencia y obviamente esto también va muy encaminado a la responsabilidad que ya han mencionado quienes me precedieron en la palabra de manera tal de que podamos crear comunidad y justamente con este sentido con un sentido de responsabilidad porque nos encontramos luego casos que nosotros mismos provocamos ese desabasto en algún momento dado de espacios puede ser por diversas circunstancias pero que justamente queremos que esto obviamente vaya disminuyendo paulatinamente porque realmente los afectados pues somos todos son ustedes quienes no encuentran espacios y en algún momento dado somos nosotros porque no podemos llegar a saturar un grupo que ya de por sí pues está lleno entonces justamente queremos hacerlo de esa manera y otra una invitación simplemente es que ustedes tengan también la posibilidad de estar actualizando frecuentemente su información personal que tuvieron a bien facilitar en control escolar de manera tal de que en algún momento si es necesario contactárseles tengamos el correo original en el que puede estarse haciendo llegar la información el número de teléfono en algún momento dado nos vemos en la necesidad de hablarles y les hablamos de manera personal pero que sea ese que utilizan ese que consultan porque de otra manera nos dejan la información una vez que ingresan y ya no volvemos a actualizarlo entonces tenemos correos queremos mandar pues correos o llamarles y obviamente nunca vamos a encontrar respuesta entonces simplemente es esa esa invitación de que podamos crear esta comunidad como lo ha mencionado de manera reiterada el rector el maestro Gustavo Padilla Montes y esto nos facilite a todos en demasía pues obviamente el desenvolvimiento de nuestra vida académica y de igual forma sean ustedes bienvenidos a este nuevo semestre gracias muchas gracias al maestro Leodoro Mora Márez coordinador de la licenciatura de administración del CUSEA buenas tardes mi nombre es Marta Teresa Ramírez Chávez soy coordinadora de la licenciatura en contaduría pues buenos buenos días bienvenidos a este semestre pues aquí nada más es reiterar lo que ya una vez comentó la maestra Kukis y el maestro Leodoro este aquí es muy importante tener la calma porque en ocasiones tenemos la problemática que los alumnos empiezan a comentar de que no son los cupos suficientes escenarios créame que la administración ha trabajado mucho en relación a los cupos se le está dando también preferencia a aquellos alumnos que están por salir que desafortunadamente tienen esta problemática que no tienen los suficientes cupos y que tienen en ocasiones que hacer un noveno semestre por esa situación se ha estado trabajando precisamente en esto no es tan fácil nada más decir pues que habrá más cupos la verdad es que la institución se está trabajando en ello y pues hay lineamientos dentro de la universidad de Guadalajara que no es nada más decir en el CUSEA pues habrán más cupos entonces hay que tratar de hacer conciencia al respecto créame que el CUSEA está interesado en que todos los alumnos pues se pueda cubrir lo más importante que es las materias y como lo comentaba el doctor Nava es muy importante que los alumnos puedan cubrir el tope de materias que son 90 créditos tratar de que no se excedan de ello y que también hagamos conciencia ahorita de poder estar armando nuestro horario y tener una segunda o tercera opción para no nada más quedarnos con una sola ¿por qué razón? porque en ocasiones hacemos nuestro horario y posteriormente acudimos al área de extemporáneas donde pues es que no me gustó este maestro ya me dijeron que no es bueno entonces son circunstancias que esto duplican mayor la labor para nosotros tanto para el área de control escolar entonces sí es muy importante tener una conciencia de parte de ustedes poder tener un horario ahorita en una forma principal un segundo y hasta una tercera opción sabemos que en ocasiones quieren con un maestro donde ya se lo recomendaron pero también es importante tener una segunda una tercera alternativa para que pues en un momento dado cuando ustedes ya estén armando su horario pues este en su momento puedan ya tener una segunda o tercera opción para que no se les complique al momento de poder elegir su horario la verdad es que sí es una buena elección que lo pudieran llegar a ser así y que ojalá también puedan tomar conciencia pues el esfuerzo que está haciendo la administración tanto como el centro del CUSEA este y todos los involucrados en esto en cuanto puedan darle la satisfacción a ustedes para que tengan la mayor cupo en cada una de las materias este pues no me resta más que darles la bienvenida y que tengan un buen día gracias agradecemos el mensaje de la maestra Marta Teresa Ramírez Chávez coordinadora de la licenciatura en contaduría pública del CUSEA alguien más que quiera compartir algún mensaje bueno solamente reiterar el mensaje que han dado ya mis compañeros coordinadores son tiempos un poquito complicados para todos solo pedirles la paciencia es un trabajo coordinado en donde todas las áreas aportamos nuestro granito de arena para que ustedes puedan tener sus procesos y sus horarios en tiempo y forma entonces reiterarles nada más esa paciencia ya lo comentó el maestro Lodoro ya lo comentó la maestra cookies y que tengan un poquito más en cuestión de conciencia vean sus tiempos sobre todo aquellos alumnos que trabajan que son a los que también se les está complicando un poquito la situación de llevar la escuela desde casa el tratar de no agendar tantas materias para así poder tener espacios para todos y tratar de que todos puedan tener la oportunidad así sean dos o tres materias que puedan ir avanzando en su trayectoria académica y no se atracen jóvenes entonces reiterarle que estamos a sus órdenes quedamos pendientes todavía en nuestras redes sociales a través de correo electrónico para poderles estar dando información sobre cómo se llevarán los procesos sé que también están los chicos egresados con titulación ahorita que tenemos la agenda de seminario de titulación que son procesos que se valoran caso por caso para poder darles la atención y seguimiento a su trayectoria académica entonces gracias y bienvenidos a este nuevo ciclo escolar agradecemos el mensaje de la maestra Paola Irene Mayorga Salamanca coordinadora de la licenciatura en negocios internacionales del CUSEA algún otro mensaje que nos quieran compartir si me lo permites Sara pues hemos escuchado durante esta jornada información que resulta prioritaria a mi me gustaría ahora que como lo anunciamos abrimos un espacio para que por favor nos ayuden si se recibió alguna solicitud de información alguna duda a través de las redes sociales estoy viendo que están conectadas y conectados estoy aquí siguiéndolo ahorita de manera presencial y estoy viendo que hay casi mil personas conectadas y estoy también viendo que bueno hay 541 comentarios y se está compartiendo este mensaje de manera exponencial aquí a través de redes sociales les pido que si tienen alguna pregunta la formulen ahí a través de nuestra página de Facebook de CUSEA o bien a través del teléfono que dejamos disponible a través de Whatsapp que se los quiero volver a decir el número de Whatsapp es el 33 21 67 36 19 repito 33 21 67 36 19 es una línea que abrimos desde el semestre pasado los mensajes se atienden directamente desde la rectoría del CUSEA y se canalizan a las áreas competentes o responsables de responder pero me gustaría abrir un espacio Sara si me lo permites para que quien esté al pendiente de cuáles son las principales preguntas que están formulando pudiéramos aclarar contestarlas y donde no tengamos una respuesta en este momento pues nos tomaremos el tiempo para poder volver en la misma red social y de manera oficial darles la respuesta así es que si nos ayudas Sara por favor y ahí el equipo para ver qué preguntas están llegando de parte de nuestra comunidad muchas gracias claro que sí maestro ya tenemos la primera lista de las preguntas que nos hicieron llegar a través de las redes sociales y a través del whatsapp la primera pregunta es los que trabajan tienen prioridad a la agenda hola si me escuchan si bueno tenemos grupos que trabajan pero los tenemos identificados con vulnerabilidad económica no todos los que trabajan están dentro de los horarios si me permites voy a compartir esta pantalla si creo que si puedo hasta aquí de todos modos para comentarles porque creo que a lo mejor es alguna de las dudas que van a ir saliendo en la plataforma lo que queremos es apoyar efectivamente si se les puede complicar algún tema de la agenda ya este de todos modos en control escolar para los que trabajan y tienen conflictos con los horarios ya ha habido siempre un procedimiento para cambios de materias o algunos temas que ellos tienen o de horarios pero nosotros lo que queremos hacer que si no los tenemos identificados en la plataforma los queremos apoyar bueno durante todo el semestre y está esta información en la página en la coordinación de servicios académicos en la unidad del programa de inclusión está en web y viene más o menos cuál es el procedimiento en caso de que no hayan tenido la priorización de la agenda es el tema de que no tengan adeudos de que se registren en nuestra plataforma aquí viene la liga se pueden registrar en cualquier momento esa liga se las hicimos llegar por correo a los estudiantes CTA nos apoyó a hacerse llegar a nuestros estudiantes y entregar los documentos probatorios descargar el documento que se descarga en control escolar para el tema de los cambios con el NRS con toda la información y hacérnosla llegar a nosotros en la plataforma al correo que tenemos y de hecho si tienen alguna otra duda que a lo mejor como comentaba el maestro Gustavo no podemos ahorita en este momento atenderla porque a lo mejor son muchas nos pueden escribir directamente es en inclusión arroba jusea punto udg punto mx y también tenemos un celular si gustan también marcarnos o tienen alguna duda es el 3318 740913 ojo y esto es importante este tema de los horarios y las bajas para los grupos vulnerables si se fijan en el proceso no viene una fecha determinada ¿por qué? ¿qué pasa? que a lo mejor yo entro en esta circunstancia o en una situación de vulnerabilidad durante el semestre a lo mejor y esperemos que no sea el caso obviamente pero ¿qué pasa si yo tengo un accidente durante el semestre? ¿tengo que asistir a terapia o tengo que entender un problema de salud mental emocional que esté viviendo que sea muy crítico entonces que yo vea que mi horario ya no me permitió cumplir con lo que yo estaba esperando pues entonces la idea es que se contacten con nosotros y tienen este mismo procedimiento les recomendamos efectivamente lo mismo que han comentado los coordinadores de carreras el secretario académico que traten de mantener su agenda pues este lo más flexible que puedan para sus necesidades y que puedan concluir con éxito pero si efectivamente el hecho de trabajar por sí mismo no los pone dentro de un grupo vulnerable porque recordemos que pues prácticamente más del 40% de la población del CUSEA trabaja de los estudiantes entonces pues ahí si serían todos en el mismo día y ya no se diferenciarían de otros estudiantes tiene que ver con el trabajo pero no nada más el trabajo sino tiene que ver sin la importancia del ingreso en el trabajo si tienen dependientes a su cargo y este varias cuestiones que se analizan dentro de este instrumento que tienen que estar este contestando si les interesa está abierto para todos lo pueden contestar en el registro de la plataforma de inclusión y equidad muchas gracias la segunda pregunta que nos hacen a través de las redes sociales es en la agenda dice que es hasta las 20.59 y a mí me aparece a las 21 horas ¿qué respuesta le podemos dar? Controles escolar Hola ¿qué tal? no existe ningún problema o sea se pone 20.59 por cuestiones de sistema que se toma como las 21 horas entonces no tienes ningún problema para realizar la agenda en ese horario de 20.59 o 21 horas Muchas gracias la tercera pregunta dice yo soy mamá me tocó el 26 y tengo buen promedio ¿qué tengo que hacer para que se me modifique el día y el horario? Bueno aquí también igual la maestra nos podría apoyar en el tema pero creo que el horario como tal ya ahorita como están no se puede modificar si tengo entendido a lo mejor sí se puede pero si por alguna razón llegar a tener un conflicto con el cambio y necesite un cambio de agenda o un apoyo para la flexibilización de la misma con el mismo procedimiento que expliqué hace un momentito podríamos apoyarla ¿qué pasa para el siguiente semestre? que quizás efectivamente esto es bien importante a lo mejor no lo tenemos nosotros registrados no tenemos a toda la población que son madres que están atendiendo algún dependiente pero si igual no se comunica con nosotros se registra en la base de datos y ya en futuras y ya en futuras ocasiones entraría dentro de estos grupos entonces por eso es muy importante su participación en los documentos y en estos instrumentos que les mandamos no sé maestra Juki si usted gusta de comentar también algo sobre este tema si este efectivamente Jessica yo pienso que ahorita en este momento es importante que toda esta parte de la población de los estudiantes de Jusea que presentan este tipo de características acudan directamente con usted a realizar los procesos para nosotros tenerlos contemplados para ciclos posteriores y en este momento ver qué solución podemos darle sobre todo porque ella maneja que tiene muy buen promedio no sé cuál sea el promedio de la persona pero creo que estamos en esa condición de poder canalizarlos directamente con usted para generar también una propuesta ante el consejo del centro de esta manera que pudiera quedar como ampliada este proceso de determinación de agenda ¿yo puedo comentar algo? al respecto para quien nos escribe que en este caso pues es estudiante y tiene la responsabilidad de ser mamá de atender a sus hijos a su familia es importantísimo lo que está comentando ahorita usted hemos venido incorporando una política transversal de perspectiva de género y esta perspectiva de género va muy directamente para las estudiantes que se encuentran en condiciones vulnerables y por supuesto que quienes tienen la doble responsabilidad de superarse y por otro lado atender a sus hijos a su hija a su hijo pues para nosotros es una prioridad así es que de una vez se los comento vamos a abordar como casos especiales este y cualquier otro que se presente y si les pido tanto a la plataforma de inclusión y equidad como a la coordinación de control escolar que por favor si hubiera algún otro caso de esta naturaleza invitarles como ya dijo la doctora Jessica Arroyo y Kukis que se acerquen a la plataforma y trataremos de buscar una solución a cada uno de los casos que se presente bajo estas características entendiendo pues también que esto implica mucho movimiento administrativo y que haremos al máximo también ahí creo que el rol de las y los coordinadores va a ser muy importante vamos a procurar como ya se ha dicho previamente responder circunstancias especiales pero también pedirle su comprensión por todo lo que implica en cuanto a movimientos administrativos muchas gracias muchas gracias maestro la cuarta pregunta dice el semestre pasado debía ser mi último pero no ofertaron una materia de mi bloque de especializantes y es la única que me falta y este semestre tampoco está disponible las materias que tengo que repetir no están ofertadas miren sobre esto efectivamente tenemos este en este momento estamos revisando cómo está la oferta académica en el ánimo de poder cumplir todas las expectativas de los estudiantes las necesidades de las y los estudiantes si todavía estamos haciendo trámites para que aquellos cursos que nos está demandando el jefe del departamento y cubrir precisamente las necesidades estamos en ese proceso quizá algunas cuestiones las vamos a resolver ya con los corredores de carrera cuando ustedes puedan remitir la materia que quieren cursar este más o menos los horarios y nosotros poder hacer las listadas correspondientes y solicitar que sean de altas esas materias estamos en ese proceso revisando cuáles son aquellas que precisamente los jefes de departamento y las y los coordinadores ya detectaron que es importante nuevamente solicitar en la programación acadélica como ya se dijo es una cuestión que nosotros tenemos que solicitar a la administración central para que nos permitan nos autoricen a que se ofrezca el curso y estamos en esos en esos procesos gracias muchas gracias doctor nava la quinta pregunta dice en qué se basan para el horario de la agenda porque tengo un promedio alto y no me tocó agendar a buena hora pues uno de los criterios es precisamente el promedio de hecho los estudiantes que participan en prioridad de agenda son los que están en condiciones de vulnerabilidad aquellos estudiantes que están por egresar que les faltan muy pocos créditos y desde luego los estudiantes de más alto promedio y como se ha hecho históricamente entonces si están considerados los dos criterios para poder priorizar la agenda muchas gracias doctor la siguiente pregunta dice buenos días estoy en la sesión informativa del ciclo 2021 tengo una duda sobre cómo será la dinámica para la entrega de hologramas puesto que se necesita para tener activa la tarjeta para el pago de transporte público bien para la entrega de hologramas recordemos que de cada uno de los estudiantes debe de tener pagada su orden de pago para que el sistema pueda habilitarnos esa entrega aún no nos hacen llegar a los centros universitarios los hologramas correspondientes al ciclo 2021A creo que estamos en días de que la coordinación general de control escolar nos cite y en ese momento ustedes pueden acudir a las ventanillas desgraciadamente no podemos enviar un holograma virtual pero si pueden acudir a las ventanillas una vez que su pago se vea reflejado en SIAO para que esto nos permita que el sistema de entrega de hologramas quede habilitado recuerden también que para poder solicitar un holograma tienen que tener registro a curso el que no tiene registro a curso no puede hacer una solicitud de un holograma la siguiente y última pregunta que nos comparten dice se tiene que agendar todas las materias reprobadas obligatoriamente yo no puedo cursar todas el próximo semestre no no de acuerdo a lo que ya decíamos la flexibilidad que la comisión de educación del consejo general dio en esta ocasión los estudiantes están en libertad de cursar o no las materias si se recomienda que cuando haya materias reprobadas inmediatamente las cursen pero en esta ocasión hay flexibilidad para que los estudiantes toman una decisión al respecto si no hubiera algún otro comentario adicional agradecemos mucho la presencia de todos ustedes agradecemos mucho a los directivos a los coordinadores que estuvieron presentes y los invitamos a seguirnos preguntando a seguir compartiendo sus dudas a través del whatsapp de rectoría y a través de las redes sociales muchas gracias yo nada más yo nada más un último mensaje perdón si me lo permiten pues nuevamente reiterarles ese compromiso que tenemos en la rectoría en las secretarías en las coordinaciones y por supuesto habla a nombre de departamentos coordinaciones de carreras y de toda la estructura del QSEA como les dije al principio nos hemos propuesto una agenda trascendental en un periodo crítico y agradecerles a ustedes que nos han seguido en redes y volver a invitar a toda la comunidad del QSEA a que hagamos una cruzada para que este volver a nuestro centro universitario en el 2021 sea con empatía sea con flexibilidad sea con sensibilidad y con el compromiso de la Universidad de Guadalajara de seguir sirviendo a nuestra población estudiantil les agradezco mucho les anticipo que estas sesiones informativas se abren a partir de hoy y durante toda la semana próxima estaremos abriendo espacios para poder informar y para poder retroalimentarnos de sus inquietudes el lunes estaremos presentando los talleres de formación integral que están coordinados a través de la coordinación de extensión el martes estaremos presentando los servicios que brindará la coordinación de tecnologías para el aprendizaje el miércoles estaremos presentando todos los servicios que se brindarán a través de la coordinación de servicios académicos y así sucesivamente el día de hoy por la tarde ustedes verán la agenda de sesiones informativas para este retorno para volver al centro universitario en este espacio como lo mencionamos en un entorno híbrido inclusivo y seguro así es que pues muchísimas gracias y también el compromiso que hay y les pido de favor a cada una y a cada uno de los responsables que por favor lean cada uno de los mensajes y que se comuniquen de manera directa y personal con quienes están con la inquietud y con una respuesta abriremos a partir de próximos días una sección en la página web del CUSEA que se denominará volver al CUSEA 2021 A y ahí haremos el conjunto de datos y de información que ustedes necesiten para poder aclarar para poder orientar para poder servir mejor a nuestra comunidad ahí encontrarán una vez que sea presentada este sitio web las preguntas más frecuentes con las respuestas así es que pues agradecer y felicitar a los secretarios agradecer acá al equipo que conforman las coordinaciones las unidades funcionales de cada una de las coordinaciones pedirle también a todo el equipo de coordinadoras y coordinadores de carrera que trabajemos de la mano con los departamentos para de veras hacer este gran pacto por nuestros jóvenes en este periodo de mi parte nuevamente reiterarme a sus órdenes y pues que tengan muy buena tarde muchísimas gracias muchas gracias buenas tardes quédense en casa gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.